Pedro es un chaval del pueblo, es un poco el chico popular. Pedro es la belleza, es mi amor platónico, es ese amor de verano que todas soñamos como muy idílico. Seamos un poco su fachada, en realidad es un chico que tiene su sensibilidad también. Se meten contigo, ¿no? Tú también. No, tía, no jodas, así nunca. No es consciente del daño que le está haciendo a Sara. ¡Chacha! ¡Está bien! Mi personaje es Juan Carlitos, es un guardia civil, hijo de Juan Carlos, el cabo que trabaja en este pueblo. Cabo, la niña de la ASUM miente. Acaba de empezar, acaba de salir del cuartel, pero que está con muchas ganas. Es cierto lo que dice Pedro, ¿no? Está como ansioso por hacer más de lo que le dejan. Dime la verdad, Sara, esto es muy gordo. ¿Qué pasó? Basta. No, no, cabo. Está perfectamente que mi hija no tiene por qué decir nada si no es en presencia de un abogado. ¡Maldita pelis! 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 ¡Maldita pelis!